Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bueno, pues traemos más información para ustedes. Gracias por sintonizarnos. Convocatoria Beca Federal Apoyo a la Manutención IPES 2021 para el ENAH, IPN, UAM y UPN. Recordemos que esta información son de las que estamos otorgando para que ustedes estén 100% enterados de las convocatorias que están saliendo y no se pierdan ninguna oportunidad de recibir un beneficio para sus estudios. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de los chicos de universidad. Hoy, 24 de marzo del 2021, ofrecemos esta información. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos. Comenzamos ya con esta información. Seas bienvenida y bienvenido. Alejandra Emilia. Y bueno, pues así es amigos, así es como está funcionando esto en su Twitter oficial de la Coordinación Nacional de Becas. Bueno, pues ya nos informan acerca de esta convocatoria de la Beca Federal de Apoyo a la Manutención IPES 2021 para el ENAH, IPN, UAM y la UPN. Así que espero que te quedes porque es una información muy, muy importante. Información que yo sé que a lo mejor algunos chicos ya están enterados. Y bueno, pues si conoces a alguien de estas instituciones, te invito a que por favor le pases la información porque es de suma importancia que tenga esto en la mano para poderse informar. Así que bueno, pues comenzamos y cambiemos acá de pantalla. Déjeme ver si ya todo está listo. Ya está listo. Así que cambiamos de pantalla, amigos. Directamente del Twitter oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Bueno, pues tenemos aquí. Recuerden siempre que vayan a consultar alguna de las páginas oficiales de estas coordinaciones que debe de tener la flechita en blanco y el fondo en azul. ¿Esto qué significa? Convocatoria, amigos y amigas, para beca federal de estas instituciones en AI, IPN, UAM y UPN. Tienes hasta el próximo 11 de abril del 2021 para registrarte en estas becas, ¿verdad? Toda la información ahorita la vamos a mostrar en la convocatoria. Aquí estamos viendo esta imagen que nos comparten de las becas Elisa Acuña. Recuerda que es una rama de las becas Benito Juárez. Primeramente está la de la básica, después está la media superior, posteriormente está Jóvenes Escribe en el Futuro y hay otra rama que es la Elisa Acuña, en donde se ofrecen becas de manutención, becas de servicio social, entre otras. Por lo tanto, esta es una rama de las becas Elisa Acuña para Jóvenes de Educación Superior. Del 23 de marzo, o sea, desde el día de ayer ya comenzó el registro hasta el 11 de abril del 2021. Ahorita vamos a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que tú necesitas para que, bueno, pues puedas registrarte en esta convocatoria. Así que, bueno, pues vamos a poner aquí la información para que tú la puedas ver. Voy a acomodar aquí la convocatoria, así que muy atento y muy atenta a esta información que vas a ver aquí en pantalla, ¿verdad? Bueno, amigos, pues estamos viendo la convocatoria, la convocatoria de estas becas. Dice, Beca Federal Apoyo a la Manutención y PES, vale, del 23 de marzo al 11 de abril de este año. Bueno, pues básicamente nos hacen hincapié en que a través de la SEP y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Bento Juárez, pues hacen esta convocatoria en las reglas de operación del programa Elisa Acuña. Convoca alumnos de las siguientes instituciones públicas de educación superior, IPES, sale en este caso la Escuela Nacional de Antropología e Historia, LENA, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM y la Universidad Pedagógica Nacional a postularse para obtener la Beca Federal de Apoyo a la Manutención y PES con el objeto de fomentar la permanencia y continuación de sus estudios de superior. ¿Cuáles son los requisitos? Muchos de ustedes me van a estar preguntando, Ale, ¿qué necesito para yo registrarme y postularme a esta beca? Requisitos, primero, estar inscrito en una licenciatura, licencia profesional o técnico superior universitario o TCU en alguna de las siguientes instituciones, bueno, de las instituciones que ya mencionamos. Dos, provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita estimándose igual o menor a la línea de pobreza por ingresos vigente al momento de solicitar la beca. Ya lo vemos aquí en este inciso número dos. Tres, no haber concluido estudios de nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este nivel educativo. Esto significa que no debes ya de tener una licenciatura. Cuatro, no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado de manera simultánea. Obviamente, si ya tienes una beca, tienes por ahí un apoyo económico, bueno, pues no se te va a ofrecer o no se te va a entregar esta beca. Cinco, no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Salve y bueno, vamos a ver por acá en dónde puedes registrar tu solicitud en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior en el Sistema Subes. Lo voy a abrir, amigos, para que ustedes lo puedan ver. Este es el Sistema Subes. Sale, aquí le pones en cerrar y bueno, puedes hacer tu nuevo registro o puedes ingresar con tu CUR o tu contraseña. Vas a capturar el Cacha que te aparece para todos es diferente para verificar que no seas un bot o algo por el estilo. Entonces, le das en enviar y en automático te abre tu usuario. Es importante que sepas que debes de tener tu ficha escolar activa. Tu ficha escolar activa, esa la tienes que solicitar en tu IPES, sale, en tu institución educativa superior. Ellos tienen este control, al tener ya tu ficha escolar activa, ya puedes visualizar las becas vigentes. Recuerda que si no tienes tu ficha escolar activa, no vas a poder realizar el proceso porque obviamente se hace un estudio socioeconómico totalmente en línea y esto lo debe de realizar el alumno. Regresamos aquí a la convocatoria, dice características de la beca, es un monto económico hasta por 9 mil pesos. Sale el bimestre 1, 2 y 3, se va a entregar por 5 mil 400 pesos en cuando, cuando, en junio amigos, terminando la veda electoral se entrega este beneficio. Y el bimestre 4 y 5 equivalente a 3 mil 600 en octubre de este mismo año. Para recibir solamente tu beneficio, recuerda que tienes que capturar tu clave interbancaria, que te hagan tu registro de tu centavo y toda esta situación que ya sabemos el procedimiento y todo esto. De todas formas, yo te voy a dejar la convocatoria en la descripción del video para que tú puedas acceder y verificar obviamente todo, todo, toda la información que tú ves aquí en pantalla. Y por último, bueno, pues te voy a mencionar las fechas importantes que siempre vienen al final de estas convocatorias. Publicación de la convocatoria desde ayer 23 de marzo del 2021. Posteriormente, el registro de la solicitud va a ser del 23 hasta el próximo 11 de abril de este mismo año. Publicación de resultados el 29 de abril, también de este mismo año. Registro de clave interbancaria del 23 de marzo al 3 de mayo del 2021. Corrección de clave interbancaria del 9 al 11 de junio del 2021. Reporte de bajas y egresos en subes. Actividad a cargo de la IPES de origen del 1 al 7 de octubre del 2021. Bueno, pues estas son las fechas importantes. Recuerda que esta convocatoria te la dejo en la descripción del video. Y bueno, pues es muy importante porque esta beca es de hasta 9 mil pesos. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Te invito a que nos regales tu poderoso like. Nos des clic en me gusta. Ya saben que nosotros, bueno, pues seguimos, seguimos trabajando para todos ustedes. Bienvenidos y bueno, a todas las personitas que son nuevas. Gracias. Continuamos informando y nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien y que tengas un excelente día. Chau, chau, amigos. Este video es informativo. No pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno. La información mostrada es solo de orientación. Si comenta, por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma. En caso de no hacer caso a los lineamientos, se procederá conforme al mismo. Gracias. Gracias.